¡Gracias por ver el video! 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 Esta palabra tiene la capacidad de abrir los ojos, de transformar la mirada y de hacer posible que, arrodillados, digamos, verdaderamente eres tú, Señor, aunque no soy digno de que entres en mi casa. Sí, hermanos, el Señor tiene capacidad para multiplicar y lo hace ofreciendo su gracia y nosotros ofrecemos aquellos dones que hemos recibido y que son la traza fundante de nuestra vocación. Por eso el apóstol, prisionero por el Señor, nos dice hoy, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Y así, esta multiplicación va ensanchando el cuerpo de Cristo, va arraigándole en lo que es su fuente, su origen, su ser, el cuerpo que adoramos y comulgamos. Pero al mismo tiempo, este cuerpo que va a ser enviado, es enviado en la multitud de vocaciones, que surge también de la diversidad de los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Dones que nos permiten trabajar y crear, dones que nos permiten relacionarnos y amar, dones que nos permiten participar de la acción creadora de Dios, ser ofrecidos en sacrificio para entrar en la acción redentora del Cristo. Y ser dociles a la acción del Espíritu Santo, para que estos dones hagan resplandecer algún destello del reino de Dios. Sí, hermanos, cada domingo se realiza la multiplicación. Cada domingo somos invitados a venir con algo en las manos, un poco de pan, un poco de nuestro trabajo. A veces lo que traemos en las manos es el dolor de un vacío, o los conflictos producidos en el trabajo, o la fragilidad de nuestras propias manos enfermas. Pero a eso también el Señor tiene capacidad de multiplicarlo. Es un milagro sorprendente. Es un milagro que a los ojos del mundo es invisible. Por eso es tan importante que podamos ofrecer cauces donde resuene la voz, esto es mi cuerpo. Cauces que iluminan la mirada, cauces que hagan que el acontecimiento que aquí se produce tenga capacidad para regenerar el corazón, para transfigurar las relaciones, para consagrar el mundo. Es la fuerza de la gracia que parece tan débil. Estamos, en estas horas, siendo contemporáneos del acontecimiento de los Juegos Olímpicos. Con toda su capacidad de hacernos caer en la cuenta, de participar de un mundo global. Con toda la belleza de las destrezas de los deportistas que se preparan de una forma u otra para competir. Vemos también que es un acontecimiento atravesado por el poder de este mundo, por la fuerza multiplicadora del poder, del dinero, de los medios, que quieren, de los medios, que quieren, de alguna forma, hacer visible, a través de expresiones artísticas, lo políticamente correcto, las claves de gestión de este mundo en el que vivimos. Con una propuesta de antropología, con una propuesta de fiesta, que es un sucedáneo de la alegría, con una propuesta, en definitiva, de poder. Aparentemente, el poder tiene una capacidad extraordinaria de multiplicar y dominar. Pero no es así, hermanos. La fuerza está en la gracia. La fuerza está en la gloria. La fuerza está en un pequeñito trozo de pan, que por la fuerza del Espíritu Santo es el cuerpo glorioso de Jesucristo resucitado, que atraviesa los tiempos, que une los espacios y que hace visible lo que parece invisible. El reino de Dios está ya entre nosotros. El costado de Cristo permanece abierto y de él fluye un manantial de agua que salta hasta la vida eterna. También un manantial de sangre, porque esta travesía que hacemos en medio del mundo es una travesía dramática. Es una travesía que se vive en medio de este combate espiritual de la que también Pablo, en la carta a los Efesios, nos habla. Un combate espiritual entre la gracia y esas potestades, tronos, dominaciones que están en el aire y que quieren de alguna manera dominar. Adoremos la presencia del Señor, cantemos su gloria, reconozcamos su débil poder multiplicador. Y sintámonos en esta multiplicación unidos a aquellos con los que formamos un solo cuerpo, aquellos que proclamamos un solo Señor, una sola fe, aquellos que participamos de la Eucaristía, porque participamos de un mismo bautismo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pan, ¿cómo en el alma hace tanto? Si Dios, ¿cómo lo miro y lo toco? Si pan, ¿cómo del cielo ha descendido? Si Dios, ¿cómo no muero yo de espanto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queríamos tan solo despedirnos, daros las gracias por estos días, que han sido, yo creo que casi todos lo vemos así como un regalo estupendo. Quería una vez más, el observatorio me parece que es evidente que es cada uno de los que lo hacemos posible, o sea, de los que participamos en él. Y cada uno nos llevamos muchísimas impresiones, muchísimas conversaciones, cosas maravillosas que han salido estos días. Y nada, tan solo quería invitaros a que los días siguientes y el resto del año, pues también podáis ir inundando con la belleza de este mundo y hacerlo mejor. Solo deciros que cuando empezó el observatorio os dije que cada mirada era necesaria, que nadie era imprescindible. Y ahora a esas miradas las puedo poner nombre. Sé que sean Manteresa, Patricia, Lucía, Isabel, María, no sé, Irina, Patricio, Yael, María, Jesús, no sé. Que sin vosotros no hubiera sido esto posible y que muchas gracias por participar en una actividad como esta en la que todos nos damos y en la que todos recibimos tanto. Muchas gracias y nos vemos en octubre con Sofía y con Andrea. Muchas gracias. 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 Gracias.